Hola niñas de Segundo Básico, les cuento que en este capítulo aprenderemos a ordenar, comparar y representar números del 1 al 100. Para eso yo voy a hacer un material que se llama multibase que tiene unidades, decenas y centenas para ayudar a la realización de las guías. Vamos a ocupar tu texto del estudiante sumo primero, tu cuaderno de actividades sumo primero y las fichas de la plataforma Aprendo en Línea. Así que si estás listo, toma tus lápiz y coma y vamos. Ya niños, para partir nos vamos al día 16 de la plataforma Aprendo en Línea, en que vamos a tener que hacer dos cosas. La primera es contar de uno en uno hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la secuencia. Hay que fijar si van creciendo hacia arriba o disminuyendo hacia abajo. Y la segunda es contar de dos en dos. Entonces, para esto tenemos que estar muy concentrados sobre todo en nuestra recta numérica. Cuando dice cuenta de uno en uno, quiere decir que yo tengo que ir avanzando solo uno hacia adelante o solo uno hacia atrás. Por lo tanto, si partimos con el 21 y yo avanzo uno, ¿a qué número llego? A 22, así es. Lo pueden ver en su recta numérica o en un tablero de 100. Sigo con el 23, el 24. Si yo sumo uno a 24, avanzo uno, ¿a qué número llego? Antes del 26. A ver tú, sí, a 25. Así es. Entonces, ahí tengo esos dos números. Esta secuencia iba creciendo, quiere decir que iba hacia adelante, avanzando. Tenemos que ver cómo son las que siguen. Esta, si parte con el 75 y luego sigue con el 74, quiere decir que va disminuyendo o decreciendo. Por lo tanto, tengo que ir retrocediendo en vez de avanzar. Si tengo 75 y luego 74, ¿qué número viene antes del 74 en la recta numérica o en el tablero de 100? Tengo cuatro unidades aquí. 73, super, porque voy retrocediendo. Y luego, si retrocedo otro más, llego al 72 y luego al 71. ¿Y cuál es el número que representa siete decenas que está justo antes del 71? El 70, así es. Entonces escribo el 70. Así de fácil es. Te puedes ayudar siempre con tu recta numérica o con tu tablero de 100. Ahora seguimos con esta tercera secuencia, que dice 95. 96 quiere decir que va subiendo o creciendo. Por lo tanto, ¿qué número viene después del 96 en nuestra recta o en nuestro tablero de 100? El 97. Así es. Después viene el 98. 99. ¿Y cuál es el número muy grande que viene después del 99? Que se representa con una centena, como esta que tengo aquí. Así es el número 100. Bien. Súper. Ahora nos dice cuenta de dos en dos. Tenemos que ir saltando. Entonces, por ejemplo, acá nos da el ejemplo. Esto es la recta numérica que yo te digo. Acá dice que del 50 al 52 saltó dos. Veamos si es así. Saltó uno y saltó dos. Sí. Es verdad. Entonces, si del 52 saltamos dos. A ver. Uno, dos. Llegamos al 54. ¿Se fijan que allá arriba sale más dos? Entonces escribimos 54. Después si avanzamos dos más. Uno, dos. Súper. Llegamos al 56. Si avanzamos dos más, llegamos. Uno, dos. Al 58. Y si avanzamos dos más, llegamos al 60. Así de fácil es. Recuerda que tú siempre puedes ayudarte de tu recta. Ahora, yo tengo dos. Avanzo uno, llego al 3. Avanzo dos, llego al 4. Avanzo uno, llego al 5. Avanzo dos, llego al 6. Siempre te puedes ayudar de tus dedos. Avanzo uno, llego al 7. Avanzo otro, llego al 8. Avanzo uno, llego al 9. Avanzo otro, llego al 10. Avanzo uno, llego al 11. Y avanzo otro, llego al 12. Entonces, ahí hemos completado las secuencias de nuestra ficha del día 16. Vamos por lo siguiente. Bueno, niños. Aquí llegamos a la ficha 5 de tu cuaderno de actividades. La puedes ir haciendo conmigo. Así que corre a buscarla. No voy a hacer todo. Voy a hacer solo algunas letras. Porque así se nos hará mucho más fácil explicar de a poco y que tú sigas trabajando. Bueno, vamos a partir con el número 1, que es el que está acá. Que dice completa. 10 decenas es igual a qué? Para eso yo voy a ocupar mis super decenas para que vayamos representando. ¿Les parece? Entonces, vamos. Vayan contando conmigo. Una decena, dos decenas, tres decenas, cuatro decenas, cinco decenas, seis decenas, siete, ocho decenas, nueve decenas y diez. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué número representan diez decenas? Yo sé qué te estás pensando. Velo en tu casa. A ver. Así es. Representan el número 100. Pero ¿cómo yo lo puedo saber? Porque miren, esto calza perfecto con mi centena. ¿Lo pueden ver? Diez decenas es igual a una centena, que representa el número 100. Así de fácil es. Muy bien. Entonces, aquí yo pongo el número 100. Después dice diez monedas de diez pesos. Vamos a pensar que esto es una moneda de diez, porque tiene diez unidades. ¿Ok? Entonces, si yo tengo diez de estas cosas, igual que antes, ¿a cuántos pesos equivalen? A 100 pesos. Entonces, yo acá le voy a poner solo la diferencia del signo peso. Quiere decir que una centena es lo mismo que 100 pesos. Ahora tienes que hacer muy poquito, solo una página para llegar a la ficha 6 de tu cuaderno de actividades. Vamos a hacer una parte del ítem 1 y otra parte del ítem 2. Entonces, aquí nos preguntan la letra A. Y nos dice, hay barras de diez. Entonces, ustedes tienen que ayudarme a contar las barras de diez que hay. Recuerden que la estrategia que utilizamos es ir tachando para que no se nos olviden. Hay una barra de diez, dos barras de diez, tres barras de diez, cuatro barras de diez, cinco barras de diez, seis barras de diez y siete barras de diez. Por lo tanto, hay siete barras de diez. Y ahora dice, y tengo cubos sueltos. Por lo tanto, también tenemos que contarlos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tengo ocho cubos sueltos. ¿Cuántas barras de diez? Son unidades. Entonces, tengo que guiarme por esto. Siete barras de diez, ¿cuántas unidades representan? ¿Se acuerdan que podíamos contar de diez en diez? Entonces vamos, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta. Son setenta unidades, increíble. Y los cubos siguen siendo ocho, porque esos cubos no son barras de diez, ¿cierto? Ahora, si seguimos al ítem dos, dice, escribe el número. Acá nos dicen que el número está escrito en palabras o nos dicen cuántas decenas y unidades tiene. Y nosotros tenemos que escribir el número que es, ¿les parece? Entonces, vamos a partir. Yo les voy a ir ayudando porque sé que esto no es fácil. Ochenta y seis. Si nos dicen el número ochenta, se refiere a ocho decenas, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que poner el ocho. ¿Pongo el cero? No, porque ahí solo representaría el ochenta. Y me dice y seis. Por lo tanto, tiene seis unidades. Después dice cuarenta y uno. ¿Escribo solo el cuarenta? No, escribo el cuatro que me indica el cuarenta, que son cuatro decenas. Y uno, porque tengo una unidad. Ahora es muy fácil, porque dice el número que tiene ocho decenas y cinco unidades. Yo solo pongo lo que me dicen y encuentro el número y llego al ochenta y cinco. Y luego dicen el número que tiene tres decenas y cinco unidades. Tiene tres decenas y cinco unidades. Listo, así de fácil, llego al número treinta y cinco. Niños, para terminar esta clase de esta semana, les quiero mostrar esto que es un juego para contar de cinco en cinco. ¿En qué consiste? Yo acá tengo los números de cinco en cinco, ¿cierto? Por ejemplo, cincuenta y cinco, sesenta y cinco. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que recortarlo línea por línea y luego volver al malo. Vas a saber las partes porque vas a ir contando de cinco a cinco y lo vas a encontrar. Tienes que recordar que el número cincuenta y cinco es el primero. Por lo tanto, después vendrá siempre el sesenta, sesenta y cinco y así vas avanzando. Te puedes ayudar con tu recta numérica o con tu tablero de cien. Y ahí me cuentan cómo les quedó este puzzle de cinco en cinco muy armado. Bueno niños, hoy día comparamos, ordenamos números hasta el cien. También vimos las equivalencias entre decenas y centenas que es muy importante para el futuro. Ahora los dejo, pero no se olviden de ver los tickets de salida. ¡Chao!